¡Seguimos en Estrellados! Ahora sigue como le dijo, este, Lucero, a Manuel Mijares hasta que se nos hizo, Manuelito, tenerte por aquí. Oye, sí, ¿verdad? Sí, caray. Es que no nos había alcanzado la lana y juntamos unos cuatro años y ahorita pues ya. Ya se pudo, ¿verdad? Oye, de veras, es cierto, ¿eh? Porque nunca había estado en tu programa. En ninguno, ¿verdad? En ninguno. Ni en... Ya tengo como siete años. Tienes siete años. Siete años. Pero bueno, fíjate, el que persevera al cance, ya tenemos a Victoria. Aquí estamos. Oye, Lissi, tus telenovelas han sido vistas en muchos países del mundo. Gracias, gracias. Porque no todas salen. Es decir, por ejemplo, este programa más allá de Cuauhtitlán, Iscali, no lo ven. Pero tus telenovelas han sido... uf, ¿no? Y te ha tocado a ti viajar por diferentes países del mundo para promocionarlas, ¿no? Lo cual, ¿dónde crees tú que ha sido el país donde más impacto ha dado? Rusia. 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 Cuando yo llegué a Rusia, las señoras y los señores me abrazaban y lloraban y yo decía, ¿de qué lloran? Y yo creo porque lloro mucho, ¿verdad? Pero nos soltábamos, llor y llor de todos. Y me decían, no, gracias, gracias porque a Simplemente María abrí un negocio. Para Rusia yo soy María, no soy Victoria Rufo, soy María, Simplemente María. Ok. Pero fue una novela muy exitosa, sobre todo allá. Sobre todo. Oye, y te han doblado en muchos idiomas, ¿no? ¿Te ha tocado verte? Sí, claro. ¿En todos esos idiomas? Sí, claro. Oye, ¿no es como extraño? ¿No hay un idioma o una voz que te hayan puesto en alguna teléfono y le quedas, oye, espérame, me pusieron una vocecita? Ah, ¿sí que no controlas tú eso? Fíjate, no, claro que no, pero casi siempre tratan de ponerme un tono, una actriz que vaya con mi tono. Y si no, bueno, finalmente me he dado cuenta que domino varios idiomas yo. Ok, oye, y ahora que estamos hablando del tema de la lloradera esta que platicas tú, este, ¿es difícil llorar en un mesín? No. ¿Qué se hace? ¿Cuál es la técnica que se usa para llorar en un mesín? ¿Te acuerdas a lo mejor de mí o...? O sea... Bueno, de ti no, pero generalmente digo... Y no podrías parar después. Sí, fíjate que sí, eso es un buen dato. Sí, ya. No, fíjate que... No, no, yo me imagino que sí debe haber una técnica. Mi técnica es, este, vivencial totalmente. Yo he hecho mano de todas mis cosas personales. ¿De todas tus emociones? De todo lo que me ha pasado, bueno o malo, y de todo lo que no me ha pasado todavía. Todavía, por ejemplo, pues yo tengo, gracias a Dios, a mi mamá conmigo, pero le digo, a mi pobre madre ya te he matado como ochenta mil veces. Porque imaginarme la muerta me provoca un sufrimiento muy grande. Y de eso he hecho mano yo. Yo sé, porque en la última telenovela casi inundas el foro. Bueno. Yo estaba en el foro de al lado y decía, ¿qué pasó? ¿Qué haces tú? Se llamaba Corona de Lágrimas. No. O sea... Imagínate nada más, o sea, ahí sí, o lloraba o lloraba el título, ¿ya era? Ya era, ya era todo lo que decías. Victoria, sin duda alguna eres una de las actrices más talentosas de este país. Ay, gracias. Y para muestras, basta un botón. Preparamos una pequeña semblanza tuya, ¿vamos a verla? A ver. Vamos a verla. ¡Hijo! 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 Déjenme pasar, yo quiero dejarlo. Déjenme pasar, déjenme pasar. ¡Hijo! ¡Ya me apreí de ti! ¡Se me van todos ahora mismo! Mi vida, no llores. ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Estás temblando. ¿Te lo sigues queriendo? No. Ya no. Entonces, ¿por qué lloras? Ernesto de los Monteros mató mis ilusiones. ¿No teníamos una escena donde no saliera llorando? Oye, mira, yo no soy nadie para recomendarte nada, pero creo que te tendrías que comprar el champú ese de no más lágrimas, ¿eh? Es que qué bárbaro. Lloras más que Fer de Maná. Y eso que él en todas sus canciones llora todo un río. Fíjate, fíjate que estuvimos analizando y nos dimos cuenta que tienes una herramienta muy poderosa en tus manos. ¡Ay, un pasador! No, fíjate. Fíjate a qué herramienta nos referimos. ¡Torre video! A lo largo de la historia, el hombre ha buscado el secreto del éxito y ha fallado una y otra y otra vez. Su grave error ha sido perder de vista que en sus años más tempranos consigue todo, absolutamente todo lo que quiere, llorando. Al ser incapaces de comunicarse verbalmente, los bebés lloran para conseguir lo que quieren y lo consiguen en todos los casos. Si tienen sueño, lloran y los ponen a dormir. Si tienen hambre, lloran y les dan de comer. Si, por ejemplo, quieren jugar, lloran y los atienden, aunque sean las cuatro y media de la mañana. Pero por alguna extraña razón, el hombre, en cuanto logra hablar, pierde esa facilidad para conseguir lo que desea, quiere y anhela. Si el hombre mantuviera su capacidad para llorar cuando quiere algo, podrá conseguir todo, absolutamente todo lo que desea. O sea, o sea, de verdad queremos agradecerte, Victoria, por abrirnos los ojos y llenarnos los de lágrimas, ¿eh? O sea, ¿tú te imaginas un mundo donde todo se consiga llorando? No, bueno, pues ya me llevaría yo todo. Nosotros sí no lo imaginamos. A ver. Vamos a ver cómo sería. Corre video. Con mucho gusto. Gracias. Buenas tardes, señorita. ¿Qué puedo ofrecerle? Ay, no sé. Mire, como que se me antoja un chamorro. Híjole, el chamorro se nos terminó. ¿Alguna otra cosa? Pero yo quiero chamorro. Sí, yo sé, pero mire, ese caballero ordenó el último chamorro y ya no tenemos más, pero tenemos otra cosa más rica. Pero... pero yo quiero comer un chamorrito. Sí, sí. No, 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 por favor. No, 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 no. Pero eso quiero chamorro. Pero es que no, no es posible porque... Pero eso quiero chamorro. No, no, no. Quiero comer chamorro. Está bien, está bien, está bien. Ay, muchas gracias. Muchas gracias. A ver... ¡Que lucha va! ¿A dónde está, chamorro? Acá está. Ay, chile. Ay, chile. Ay, chile. Ay, chile. Ay, chile. Ay, chile. Y mira, todavía vamos a llegar más lejos. Vamos a ver este otro caso. Vamos a ver. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Oiga, Lupita. Ya se fueron todos. Así es, licenciado. Oiga, mi querida Lupita, aprovechando que estamos solos... ¿De qué está hablando, licenciado? Bueno, pues usted es una mujer muy atractiva y yo, pues... Estamos solos y pensaba que... Licenciado, yo no soy de esas. Lupita, es que... Es que usted me gusta mucho. Me atrae. Me, me, me atrae. Ya le dije que no. Licenciado, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Es que yo quiero. No, 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 ya no llore, ya no llore. Ya, 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 licenciado. Sírvase. Ya no llore. Bueno, hasta me dio hasta... No, 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 mi rey. Aquí, 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 ándale. Sí, sí. Pues sí, es la pura verdad. ¿No? No, sí, sí. De verdad, gracias por habernos enseñado que con el llanto podemos lograr cualquier cosa. Un aplauso a Victoria Rufo. Gracias. Oye, Vic, pero bueno, no todo es tan malo. También hicimos un sketch juntos que nos hiciste el favor de acompañarnos. ¿Qué pasaría si hiciéramos una telenovela que no tuviera recursos económicos? Es decir, una telenovela patito. ¿Vamos a verla? Sí, claro. Vamos a verla. Estrellados presenta... La primera producción hecha con tres pesos. Bueno, en realidad casi con tres pesos. O sea, solo costó dos cincuenta. La producción más barata de todos los tiempos. Su telenovela patito. ¿A dónde crees que vas? La verdad no lo sé, es que le pagan tan mal al escritor de esta telenovela que entregó el libreto hace media hora y no alcanza a leerlo. Bueno, pues escucha el apuntador. A ver. ¿A qué? ¿A dónde crees que vas? Súbemela, es que no, no. Ahí está, ahí está. ¡Lejos de ti, madre! Ok, ya estás muy crecidita para que yo sea tu mamá, ¿no? Sí, pero es que las actrices jóvenes pues no aceptaron el presupuesto y la verdad yo no he pagado la renta. Pues échame la mano, ¿no? Bueno, bueno, ya, como sea, como sea. Ok. ¡Tú no vas a ir a ningún lado! ¡Para! ¡Madre, no! ¡No, madre! ¡Madre! ¡Madre! Y no te quieras sacar una respuesta de la manga, ¿eh? Se vio medio forzado eso. Mucho. Entonces, bueno, no, no. Olvidemos lo de la manga. Ya, 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 ya. Sí. A ver, ¿en qué estábamos? Ese. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál cámara? Es que ya no funciona el apuntador. Ya, ya no. ¿Apuntador? Ay, gracias. Que te quede mejor. Ya, ya, vuelve a funcionar, ¿eh? Shh. Ya. Gracias. Ahí está. ¡Madre! Estoy cansada de que quieras controlarme. ¡Ya, cállate! ¡Ah! No vuelvas a levantarme la voz, ¿eh? ¡Y vete a tu recámara! Eso es imposible. ¿Por qué? Porque no alcanzó para construir la recámara. ¡Qué tragedia! Ya, 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 ya. ¡Madre! Tienes que dejarme ir. Ya no puedo vivir aquí. Mira, por favor, ya no me digas tantas tonterías, ¿eh? Y ya no seas pesada. Es que de verdad estoy descon... ¡Ah! 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 ¡Madre! ¡Me sigue la mala suerte! ¡Te lo dije, que no seas tan pesada! ¡No haces adreve! ¡Pero, por favor! ¡Ah! ¡Gimena Fernanda! ¿Estás ahí? ¡Es Fermín de Jesús! ¡Eres tú! ¡Suenas distinto! ¡Así es! Es que el otro actor que la hacía de Fermín de Jesús cobraba más caro y lo reemplazaron por mí. ¡No estás guapo! ¡Ay, ni que tú vendieras piñas! ¿Qué importa eso? ¡Lo que importa es que veníba a rescatarte! ¡Ábreme la puerta! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡No puedo abrir! ¿Acaso no te deja tu madre? ¡No! ¡Es que se rompió el picaporte! En ese caso, permíteme tantito. Ahí voy, espérate, quítate. ¡Ah! ¡Por Dios! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Tú no te atreves a tocar a mi cara! ¿A tocarla? ¡Uy! ¡Si usted supiera, señora! ¡No! ¡No sabe! ¡Ya! ¡Cállate la boca! ¡Vámonos! Bueno, pero, ¿por qué demonios no funciona nada de esta telenovela? ¿Por qué esta telenovela es patito? Ya se encontró en tres baros, Ñero. Te apúrate, carnal, que a mí nomás me pagaron dos horas, ¿eh? Órale, picadito, Ñero. Picadito. No, no, no. ¡Fermín de Jesús! ¡Llévame lejos, muy lejos de aquí! No puedo, Jimena. ¡No puedo! ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Sé que con lo que me paga no más me alcanza para llevarte a dar la vuelta a la manzana. Hija, por favor, escúchame. Este tipo es un don nadie. ¡No te conviene! Yo tengo al hombre perfecto para ti. ¿Sí, madrecita? Sí, también. ¿Quién? ¡Sergio Goydi! ¡Ah! ¡Sergio Goydi! ¡Claro! Hola. ¿Y este güey quién es? Yo soy Pepe Magaña, pero como no les alcanzó para Sergio Goydi, a Sergio Goydi yo me parezco y pues aquí estoy. Sí te pareces, pero chocado, ¿no? Sí que está bien patito esta telenovela, ¿eh? Ah, pero sí. ¿Qué dijiste? Me voy a llevar a su hija, señora. No, no te atrevas o te vuelo los sesos. No, los sesos no. No, dije los sesos. Dije los sesos. Hasta nunca. ¡Ay, Dios mío! Lo siento mucho, producción. Ah, chale, chale. No se preocupen, chiquito. Este reflector estaba aquí desde la telenovela Cuna del Lobo. Imagínese. ¿Con qué intentó matármelo? Pues ahora. Ahora se las verá conmigo. No des un paso más o te aviento a mi Doberman. ¡Gelmo! ¡Ataca! ¡Échatelo, échatelo, échatelo, échatelo! ¡Gelmo! ¡Ataca! ¡Échatelo, échatelo, échatelo! ¡No! ¡No me mates! ¡No, espera! ¡Acabaré contigo! ¡No! ¡Así no! ¡Eh, eh, eh! ¡Espera! ¡No! ¡Oh, madre! ¡Eres una malvada! ¡Eres una malvada! ¡Fermín de Jesús! ¡No lo hagas! ¡Eso es tan peligroso! ¡Regresa! ¡Ven a mí! ¡Ven a mí! ¡Aquí estoy, mi amor! ¡Llámate! ¡Llámate a ese perro feroz! ¡Ya lo maté! ¿Qué haces haciendo? ¿Cómo que qué? ¿Eso es Fermín de Jesús? ¡Tu amado! ¡No, no, en serio! ¿Qué está pasando? Es que se acabó el dinero y no les alcanzó para pagarle a Gaitovich Así es que yo voy a terminar la novela ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo? Sí, que Gaitovich fuera tan caro, de verdad ¡Tan caro! ¡Por eso! ¡Oye, va! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡No perdamos la situación! ¡En ese caso! ¡Me voy con él, madre! Pero antes quiero que sepas ¿Qué? 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 Es que, espérate Ya, ya no sé Es que Arango, ¿cuál es? ¿Qué pasa? Es que ya no escucho Yo, yo sí oigo ¡Vera, a ver, a ver! Ya, hasta acá llega porque no hay más dinero se nos acabó el dinero no le pudimos pagar al escritor al apuntador y todo y ya se acabó ¿Sale? ¿Me entendieron? No, Dios mío ¿Cómo es esto? Es la peor telenovela que se ha hecho en la historia No, no, claro que no Estuvo mucho peor la de no tengo madre Bueno, sí, eso Eso que le quede Bueno, a ver, mami A ver, a ver, tranquilícense ¿El ocultor dónde está? Ya se fue Allá van No, ¿qué es esto? Bueno, bueno, a ver Ya, ya, tranquilícense Ya, ahí voy Ahí voy yo Bueno, ya Sí es como termina un capítulo más de su telenovela Patito Nos vemos mañana a la misma hora y en el mismo... ¿Ah, no? ¿Ya? ¿Ah, no? No, perdón Me informan que este fue el último capítulo Así que, muchachos, se acabó No, 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 no Oye, quiero A mí no me dijeron Oye A mí me dijeron Gracias Gracias Gracias, querida Vicky Gracias 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 Ella fue Victoria Rufo Y nosotros Vamos a un corte y regresamos porque ya viene Carlos Gascón de Nosotros los Nobles ¡Vámonos! Gracias 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 Gracias.